Bienvenido a este tiempo hoy sabemos que Dios está haciendo maravillas y prodigios con aquellos que le amamos y le buscamos en cualquier parte del planeta que nos mira. Bienvenido, bienvenido, soy el pastor Milton Valle. Qué bueno poder conectarnos hoy con una palabra y también con un tiempo de adoración. Hoy mi asignación es acerca del aceleramiento y primero Samuel 17 nos muestra una tremenda historia que usted conoce. Quizás usted ya lo ha escuchado y quiero en pocos minutos hoy desatar una palabra sobre usted y hablar también destino, revelación al corazón. Primero de Samuel capítulo 17 y el versículo 4. La palabra dice salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, Goliat de Gat, y medía casi tres metros de altura y dio voces a los escuadros de Israel. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice el verso 11 oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo venía pues por la mañana y por la tarde durante 40 días. Como usted sabe esta historia, no quiero ser tan gravoso en el tiempo, pero es enfocar algo. Todos nosotros, todos los días recibimos provocaciones, tentaciones, desafíos que tenemos que enfrentar todos los días. Toda persona, conozca o no al Señor, enfrenta desafíos financieros, familiares, matrimoniales, desafíos de salud. Todo tipo de desafíos que prueban nuestra valentía, prueban nuestra fe. En el caso del ejército de Israel, un filisteo, un gigante de tres metros, estaba amenazando, provocando, insistiendo que era a un paladín, a un hombre que peleara a favor de Israel y aquel que ganara tendría la victoria. Durante 40 días, durante 40 días, Goliat provocaba al ejército del Dios viviente y lo curioso es que nadie se paraba. Ezequiel 22.30, la palabra de Dios dice, estoy buscando a un hombre, a uno, a una que separe en la brecha a favor de mi pueblo y no lo lleve. Así como en los tiempos de Ezequiel, también en este tiempo de Israel, Saúl era el hombre más alto del ejército. No había nadie más alto que era un hombre imponente en físico, pero en su valentía era cobarde. Al igual que él dice la palabra que todo el ejército de Israel temblaba al escuchar solamente la voz de este tremendo gigante. Literalmente aplaudían con las piernas. Y esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque la mayor tragedia que puede atravesar la iglesia, la mayor tragedia que puede atravesar una familia, la mayor tragedia que puede causar una ciudad es que en tiempos de desafío, en tiempos de provocación, en tiempos de confrontación, sus guerreros, sus guerreras se vuelvan fríos, pasivos, desinteresados. No hay tragedia más grande que en una familia nadie se pare en la fe, que nadie esté firme en la fe. En jueces 5.16, en el famoso canto Débora y Barak, se quejan diciendo, ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén, se queja en su canción Débora y Barak, hubieron grandes titubeos. Otra vez, hubieron grandes titubeos. Aunque no lo crea, hoy en día la iglesia sufre de gente que titubea demasiado. Un día se está fiel y otro día se cae. Un fin de semana se va y otro fin de semana puede contar con él. Es el tiempo en donde la iglesia debe dejar de titubear y se adelantan hombres y mujeres. Una juventud valiente, violenta, que en medio de la provocación se para para dar la cara por Dios. Cuando usted y yo damos la cara por el Señor, Él da la cara por nosotros. Por eso, benditos aquellos que dejan el temor, el titubeo, la pacilidad y se vuelven gente violenta en el espíritu. Aquellos que en su trabajo, en el colegio, en su zona, en su vecindario, en su familia, se paran por el Señor. En los días de Israel, nadie en este tiempo se paró a favor de Dios. Es lo peor que le puede pasar a una iglesia, es lo peor que le puede pasar a una familia. Que nadie se pare, pero benditos aquellos que en su casa hay por lo menos uno, una, que está creyendo la palabra, que está declarando Dios está de mi lado. El capítulo 7 de 1 Samuel nos sigue diciendo en el verso 17. Se levantó pues David, mientras está un gigante provocando a Israel por 40 días. Nadie en la nación se está dando cuenta del nivel de guerra espiritual, de guerra natural que están enfrentando. Pero ese día, se levantó y dice la palabra, pues David, de mañana, y llegó cuando el ejército salía en orden de batalla. Y dice el verso 23, y Goliath, el filisteo de Gath, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero esta vez, dice 1 Samuel 17, versículo 23, las oyó David. Qué cosa tan más poderosa cuando hay hombres como David. Oyen diferente, ven diferente, perciben diferente, pelean diferente. Y fue David a Samuel, y en el verso 32, la palabra dijo, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dice en el verso 33, y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo, porque tú eras muchacho y él un hombre de guerra. En esta ocasión, las palabras que soltó Goliath, fueron oídas por un violento, por un valiente. Cuando él escuchó cómo vociferaba a este gigante, cómo ofendía al ejército del Dios viviente. David se paró en la brecha con valentía, y nadie lo sacó de la posición de defender al Dios de los ejércitos. Escúcheme, es impresionante ver a Saúl, que debió dar la cara por su nación. Si no había nadie más grande que él, y en autoridad con una valentía que él, él debió pararse. Dios espera que usted como hombre en su casa se pare, que usted como mujer sea ayuda idónea y se pare en su casa. Dios llamó al hombre a ser cabeza, pero muchas veces los hombres están envolviendo los cabezones. Dios mandó a la mujer a ser ayuda idónea, y muchas veces la mujer se está convirtiendo en una ayuda demonia. En vez de empujar la familia hacia el Señor, la está sacando del camino. Hombres, en vez de pararse en la brecha, están rindiéndose ante la tentación. Cuando los líderes estamos desconectados, desenfocados. Dios, por amor a su nombre, y para que su nombre no sea avergonzado, siempre levantará gente. Hombres valientes, jóvenes valientes, mujeres valientes, que para muchos no están capacitados, que para muchos no están al nivel, que para muchos no tienen la preparación, ni la casta, ni todo el bagaje que otros tienen. Pero estas personas con su pasión van a hacer que el reino de Dios se establezca. Apareció uno que oyó las mismas palabras que otros por 40 días oyeron y nunca se levantaron. Y entró en él un celo, entró en una pasión. A mí me sorprende que todavía hay hombres y mujeres como David, que no tienen entrenamiento militar, que no tienen entrenamiento quizá, la preparación académica, quizá no llegaron al nivel más alto en la universidad o un posgrado, pero tienen pasión. Muchas de estas personas no saben ni leer, pero se paran en la brecha. Muchos de ellos apenas llegaron quizá hasta el colegio, pero se paran en la brecha. Dan la cara por Dios. Con razón el apóstol Pablo decía, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 27, el apóstol Pablo decía, y es que para avergonzar a los sabios, otra vez, primero de Corintios 11, 27, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Otra vez lo leo, primero de Corintios 1, 27, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. David sin entrenamiento militar, David sin la preparación, sin la formación militar que Saúl y todo su ejército tenía. Por cierto, sus tres hermanos mayores tenían la misma preparación militar. Ninguno se paró, pero David tenía más valentía que todo el ejército de Israel juntos. Y es importante esto, porque hoy más que nunca se tienen que levantar hombres, mujeres, una juventud con pasión, con valentía, que derriban todo argumento del infierno, que vencen todo gigante, que se levante contra ellos y lo vencen en el nombre de Jesús y en el poder de su fuerza. Es poderoso cuando hay hombres como David, mujeres con la pasión de David, que el celo de Dios les consume, que el celo de Dios les inunda. Yo oro que este día usted que me ve y me escucha tenga la capacidad que tenía David de entrar en el celo de Dios y decir voy a pararme por mi familia, voy a pararme por mi ciudad, voy a pararme por mi congregación, voy a dar la cara con mi vida, con mi trabajo, con el llamado que Dios me ha hecho. Voy a hacerlo, quizás usted es un profesional, un empresario, una persona que no estudió mucho, no importa su preparación, Dios prepara a los que llaman y están dispuestos. David nunca había enfrentado, nunca había usado una espada, nunca había sido entrenado como pelear, pero tenía pasión. Es más peligrosa una iglesia apasionada que una iglesia demasiado capacitada. ¿A qué me refiero? Muchas veces en otras congregaciones es importante la teología, es importante la escatología, no me malentiendan, creo que la preparación académica, no solamente espiritual, sino también física, es importante. Pero prefiero 300 que nunca van a un instituto bíblico, pero ganan almas a 300 que van al bíblico, saben tanto conocimiento que no ganan ni una sola alma. En nuestra iglesia tenemos líderes que ganan almas todas las semanas, todos los días, levantan células, levantan líderes y otros con tanta preparación están pasivos, paralizados, detenidos. Eso no puede suceder. Honro a aquellos que no importa su preparación, se paran en la brecha como David y derriban, se preparan para derribar todo gigante. Primero Samuel 1734, bienvenido, bienvenido a este tiempo de palabra, conéctese con nosotros y comparte esta palabra. Primero Samuel 1734, la palabra sigue diciendo, David respondió cuando Saúl le dice, tú no podrás contra este hombre. Él desde niño lo entrenaron para ser un hombre de guerra y tú apenas eres un muchacho. Y él con respeto le dice al rey, tu siervo, la nueva vida, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía de otras él, mire qué poderoso, y lo hería y lo libraba de su boca y lo mataba. Le hago una pregunta, si usted está en el campo, aparece un león o un oso, ¿defendería su rebaño para que ningún oso, ningún león le agarre una oveja? Los que somos líderes, estamos tan apasionados por las almas, que una sola alma que le costó a Jesús la sangre de Cristo, la estamos cuidando, protegiendo, si se cae, levantarla, si se hiere, curarla. Ahora, estamos nosotros en ese espíritu que tenía David, que todas las ovejas contaban, que todos sus discípulos cuentan, que todo su rebaño cuenta. Y si fuese oso, fue león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, escuche esto, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y este, añadió David, dice el verso 37, el que me ha librado de la cara del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¡Wow! Cuando usted encuentra hombres, cuando usted encuentra mujeres, con esa confianza, con esa convicción, con esa seguridad, porque David estaba seguro, confiado, que Dios lo había capacitado para esa hora. Levante su mano derecha en alto, escúcheme, arriba su mano derecha. Ahora, tengo que soltarle esta palabra. Dios a usted lo capacitó para este tiempo que estamos viviendo. Quizás no ha sido una temporada muy fácil para usted. Quizás no ha sido el mejor tiempo para usted. Quizás no ha podido trabajar. Probablemente su negocio ha estado cerrado. Quizás usted ha estado, igual que yo, paralizados en lo que sabemos hacer cada semana. Eso no importa. Dios ya preparó este tiempo para capacitarle, para que usted y yo nos levantemos a un mayor tiempo de gloria y mayor bendición. David dijo, el Dios de los cielos, el que me hizo que yo peleara contra el oso y contra el león y lo venciera, es el mismo que me va a dar la victoria en esto. Déjame decirle algo, el mismo Dios que lo prosperó, es el mismo Dios que otra vez le levantará de nuevo. No entremos en depresión, en angustia, en preocupación. Él ha de proveernos. Él ha de bendecirnos en el tiempo que estamos pasando, en este tiempo que estamos viviendo. Él ha de levantarnos otra vez. Él ha de bendecirnos. Así que llénese de esperanza, de convicción, de seguridad, que Él no nos abandonará. En el Salmo 27, la palabra dice, unos confían con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos. Otra vez, unos confían en sus carros de guerra y otros en sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Aleluya. Otra vez, Salmo 27, la palabra dice, unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos. Dios, más nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Escúcheme, los desafíos de hoy nos preparan para mañana y los desafíos de ayer nos prepararon para los de hoy. Es importante entonces que en nuestra boca nunca haya murmuración o que la tentación venga y nos desanime. Jamás permitamos que los gigantes nos detengan, nos paralicen. Jamás permitamos que las cosas a nuestro alrededor nos metan temor o ansiedad o dolor de decir que va a ser de mi vida. Él sabe que va a ser de su vida. Él sabe que va a ser de mi vida. Él ya está en el futuro y si Él permitió este tiempo es porque nos va a sacar a mayores tiempos de gloria. No ponga su mirada en los caballos ni en los carros de otros, ponga su mirada en el Dios de los cielos, cuente con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que mi seguridad no viene del estudio obtenido, ni las capacidades que tengo, ni la empresa que Dios me dio, ni el trabajo que tengo, ni las posesiones que he adquirido, ni lo que el hombre dice o piensa, sino del Dios que me llamó y que me amó. Oh, escúcheme, es bien claro entender esto. Cuando yo sé quién soy en el Señor, cuando tengo la seguridad de que Dios me ha llamado, que soy el hijo de Dios, que usted es la hija de Dios, entonces una simple vara se convierte en un puente colgante. Escúcheme, una quejada de burro se convierte en una metralladora que mata a mil hombres y una piedra se vuelve un misil explosivo que llevará a todo gigante, de todas circunstancias, toda deuda, todo temor, toda angustia, toda enfermedad. Y ahí es donde anda la seguridad nuestra en confiar en el Dios nuestro. Habrán miles de razones para no pelear. Habrán miles de razones para rendirse. Habrán miles de razones para uno no continuar. Pero cuando usted y yo estamos seguros en el Señor, tendremos mil y un razones para levantarnos, mil y un razones para hacer adelante, mil y un razones para hacer el temor te va de mi vida, mil y un razones para hacer la miseria, la pobreza. Esto es temporal. Viene algo mayor, algo más poderoso a mi vida. Es el tiempo de levantárselo, David. David, que entiende que este tiempo es el tiempo de Dios para secarnos las lágrimas y avanzar. Secarnos las lágrimas y seguir avanzando. Secarse las lágrimas y seguir corriendo a lo que Dios ha dicho que vamos a tener. David nos da una cátedra a nosotros de la seguridad que todos nosotros debemos tener en el Dios nuestro. Unos confían en sus cargos, en sus cargos, en su cuenta de banco, en su empresa, en su negocio. Por eso Dios permite tiempos como esto, para que todo quede cerrado, para que se nos abra el corazón y la mente y el entendimiento de saber que Él también tiene cuidado de nosotros en la escasez, como en la abundancia. Cuando todo va bien y cuando todo marcha mal, se levantan hoy los de David que entienden que su seguridad no está en su cuenta de banco, ni en su negocio, ni en su profesión, ni en su oficio, ni en sus posesiones. Su confianza, su seguridad está puesta en el Dios de los ejércitos. El capítulo 17, verso 48. Primero Samuel 17, cuarenta y cuatro. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de palabra y adoración. Comparte esta palabra y conéctese aún más con esta palabra. Primero Samuel 17, verso 48. La palabra dice, antes en el verso 42. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, lo vuelvo a leer. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Déjenme decirle algo. Qué bueno que la gente no espera nada bueno de usted ni de mí. Qué bueno es cuando la gente no espera nada bueno de usted ni de mí. Allí es cuando Dios más se ha de glorificar. Y cuando el filisteo, primero Samuel 17, verso 42, dice. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de buen parecer. O acaso ser guapo y elegante, hermoso y elegante. También no quiere decir que no pueda usar. Claro que sí. Y dijo a David, verso 43. ¿Soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Miren qué interesante. Todavía no había hablado David y ya Goliat se sentía perro. Ese es el poder de un hombre y una mujer que confía en el Dios de los ejércitos. Y maldijo a David por sus dioses. Déjenme decirles algo. No hubiera hecho eso Goliat. Es que es importante esto, iglesia. Es importante entender. Algunos no hemos entendido que usted y yo no peleamos solos. Goliat no entendía que aunque miraba a un muchacho pequeño, de hermoso parecer, rubio y muchacho, no entendía que David no peleaba solo. David peleaba sobre hombros del Dios de los cielos. David peleaba sobre los hombros del Dios de los cielos. Otra vez David peleaba sobre los hombros del Dios de los cielos. Y entonces dice, soy yo perro acaso para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por su dioses. Me gusta esto. En el verso 45. 1 Samuel 17, 45. La palabra dice, entonces dijo David al filisteo. Tú, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué poderoso. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 46. Él te entregará hoy mi mano y yo te venceré. Escucha esta declaración. Él me entregará hoy en tu mano. ¿Qué está haciendo? Dándole la gloria a Dios. No sé qué momento está pasando. Quizá usted está enfermo. Quizá a usted le hace falta muchas cosas. Esta temporada no ha sido mala para usted en su negocio. Aún así, dele la gloria a Dios. Tiene abundancia. Dele la gloria a Dios. Te están pasando problemas difíciles. Dele la gloria a Dios. Está un momento de una victoria gigantesca. Dele gloria a Dios. Está un paso a hacer un gran negocio como nunca en su vida. Dele la gloria a Dios. Está pasando tiempos de dificultad. Día, semana, sin ver la luz del día. Levante sus manos y dele la gloria a Dios. David aún había ganado y ya estaba dándole la gloria a Dios. Esos son los hombres. Esas son las mujeres que Dios usa. Dice David, escúcheme. Escuche esta declaración para que hoy comencemos a declarar que Dios nos ha de bendecir. Que Dios nos ha de prosperar. Mire que poderoso. Dijo, tú vienes a mí con espada. Yo vengo aquí en nombre de los que va de los ejércitos. Escuche esto. Esta declaración. Él te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Note que declaración. David contrarrestó las palabras de maldición de Goliat. Y declaró lo que haría con la ayuda de Dios. Otra vez. David contrarrestó las palabras. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Vemos tantas noticias que el corazón se pone triste. Vemos tantas noticias que entonces la noticia que nos entra nos deprime. Nos mete en ansiedad, en estrés. Es muy importante que todo lo que usted escuche nos contrarresta con la que la palabra de Dios dice. Bendecimos a los médicos. Nos dan un diagnóstico. Y está bien. Pero nosotros contrarrestamos el diagnóstico con el poder de la palabra. Nos dice el abogado que el caso está cerrado. Y usted contrarresta el caso a través del poder de la palabra. Quizá te dice nunca tendrás papeles, nunca tendrás esto o lo otro. Usted contrarresta lo que la gente dice con el poder de la palabra. Me gusta el espíritu de David. David contrarrestó las palabras de maldición de Goliat. Y declaró lo que le haría con la ayuda de Dios. Esto es importante declararlo. Es importante denunciarlo. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ninguna mujer puede terminar lo que nunca comenzó en ellos. Vuelvo a repetir. Nadie puede terminar lo que nunca comenzó en ellos. Donde quiera que Dios nos posiciona. Donde quiera que Dios nos planta. En el lugar, en la ciudad, en el pueblo donde Dios nos planta. Y usted entiende que Él le ha dado autoridad y derecho legal sobre ese lugar, sobre esa tierra. Nada ni nadie te puede detener. Nada ni nadie te puede tocar. Ni sus palabras, ni sus malas acciones, ni sus malos deseos podrán afectarte. Porque contra los hijos de Dios no hay abuelo. Contra los hijos de Dios no hay maldición. Me gusta la gente como David, que le declara sus Goliat, su muerte. Le declara su enfermedad. Es cierto. Es lo que dice el médico. Pero Dios dice otra palabra. Es cierto lo que dice el abogado. Eso dicen los medios de comunicación. Eso dicen las redes sociales. Pero el Dios de los cielos está conmigo. Le cantó a Goliat su derrota. Y le dijo a Israel, confía en el Dios que le llamó el hijo. Sabrá toda esta congregación que hay Dios en Israel. Zacarías 4.6. La palabra dice, no depende del ejército, ni de la fuerza. Otra vez. Zacarías 4.6 nos recuerda. No depende del ejército, ni de la fuerza, sino de mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez. No depende del ejército, ni de la fuerza, sino de mi santo espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué bueno que no esperara nada. Bueno, David. Qué bueno que muchos no esperaban nada bueno de David, de su persona. Cuando ahí preguntó, ¿qué le darán al que mate al gigante? Se nos dijeron, ya vienes tú con tus locuras. Los mismos hermanos de David, que nunca fueron a pelear, lo estaban criticando, prejuzgando. Saúl, que nunca lo hizo pelear, ya estaba diciendo, te va a matar ese hombre. Y el mismo Goliat, al verlo, subestimó. Qué bueno que nos subestimen, que uno que diga, esa no lo va a lograr. Ese no lo va a lograr. Está difícil la situación. Usted diga, no depende del ejército, ni de la fuerza, sino del Dios de los ejércitos. Usted diga conmigo, no depende del ejército, ni del caballo, ni de la fuerza, sino del Dios de los ejércitos. Lo que Dios va a hacer con usted, tendrá un impacto mundial. Levante sus manos al cielo, se lo vuelvo a repetir. Lo que Dios va a hacer con usted, tendrá un impacto mundial. Aleluya, aleluya. Lo vuelvo a repetir. Lo que Dios va a hacer con usted y conmigo, tendrá una repercusión mundial. Usted se ve ahí parado en ese lugar, listo para vencer a Goliat. No sabía la gente cómo, no había manera de convencerlo que él podía matarlo. Pero les voy a decir algo, del tamaño de tu desafío, es el tamaño de tu bendición. Del tamaño de tu desafío, será el tamaño de tu bendición. Del tamaño de tu prueba, será el tamaño de tu victoria. Así de sencillo. Entre usted y yo, cuando usted y yo entendemos que del tamaño de mi desafío, así de grande será el tamaño de mi victoria. Que el tamaño de la prueba, así será el tamaño de mi bendición. Que el tamaño de lo que enfrento, así será lo que voy a recibir en compensación y bendición. Entonces, usted y yo entendemos lo que a mí comprendió. No peleo yo, él pelea por mí. No es en mi fuerza, es en su fuerza. No soy yo, es en él a través de mí. ¡Aleluya! Esta es la palabra que hoy traigo para usted. Es tiempo entonces de entender esto y hablar lo que la palabra dice. En su boca, en mi boca, está el poder de la bendición y la maldición, de la vida y la muerte, la victoria y la derrota. Si usted y yo empezamos a declarar lo que Dios ha dicho, lo que hemos oído, lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás. ¿Se acuerdan? No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra. Díganlo conmigo. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante estar conectado al cielo. No lo que la gente dice. No lo que nos dicen dicen. No lo que dicen las redes sociales. Que usted esté conectado al cielo. Para escuchar lo que es lo que el cielo dice. David sabía que en el cielo se iba a escribir una historia. No ese día. Que un muchacho pequeño iba a ser un gigante. Que el tamaño de tu desafío tiene que ver con el tamaño de tu victoria. Que el tamaño de tu prueba tendrá que ver con el tamaño de tu bendición y recompensa. Prepárate para ser expuesto por Dios delante de las naciones. David sabía que Dios lo puso en ese momento y en esa hora. En ese día, frente a ese desafío, frente a ese gigante. Para dar su gloria. Darle ese día una gran victoria. Levándose un nombre de Dios. Casi estoy terminando este día. Ese es el tiempo de aquellos que creen la palabra. Es el tiempo de aquellos que no se amedrentan de las circunstancias. Mucha gente en este tiempo quizás se va a enfermar de una enfermedad. Es normal. Te vas a enfermar, tú no te vas a morir. Mucha gente tiene temor. Y si me da este virus y si me pega tal enfermedad. No se preocupe, que venga. Usted enfréntelo con el poder de la palabra. Va a entrar a su cuerpo y tendrá que salir. Y si no entra, a lo menos no va a tocar cabida. Pero usted tiene que entender que más temprano que tarde. Una enfermedad, un virus entrará a su cuerpo. Más temprano que tarde, la escasez vendrá a su vida. Pero no le va a destruir. No le va a matar. Al contrario, será para meterle más leña a su testimonio. Mayor fuerza a su testimonio. Levante su mano desde el cielo hoy. Yo no sé cuál es el tamal de esa vida. Quizás lleve tres meses de escuela. Tres meses de apartamento. De su casa. Quizás su préstamo está atrasado. Quizás está preocupado que va a pasar los próximos meses. Empiece a confiar en el Señor. Muévase confiando en el Dios de los ejércitos. Dice 1 Samuel 17, 48. Voy terminando. Y cuando el filisteo se levantó para ir al encuentro de David. Otra vez. 1 Samuel 17, 48. Dice. Y cuando el filisteo se levantó para ir al encuentro de David. David se dio prisa. Ya conmigo se dio prisa. Ya conmigo fuerte. Se dio prisa. Dio lo mejor amigo. Se dio prisa. Y ese es el problema. Muchos tenemos demasiada lentitud. No estamos acelerando. Estamos diciendo. ¿Qué? 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 Es el tiempo que usted se da prisa. Que corra más rápido que sus circunstancias. Vaya más rápido que sus pensamientos. Más rápido que su temor. Más rápido que sus pruebas. Más rápido que sus circunstancias. Es el tiempo de la gente que corre. Que se da prisa. Que va más hacia adelante. Declarando. El Dios de los cielos está conmigo. Me gusta esto. Surráguelo. Y cuando el filisteo se levantó para ir al encuentro de David. David se dio prisa. Verso 49. Y metiendo su mano en la bolsa. Tomó una piedra. Y la tiró con la onda. E hirió al filisteo. Y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 51. Entonces corrió David. Iglesia es tiempo de correr. Iglesia es tiempo de hacer prisa. Iglesia es tiempo de avanzar. Es tiempo de correr a nuestro destino profético. Es tiempo de declarar. Dios está conmigo. Voy a ir más allá donde han ido. Voy a correr aunque no tenga fuerza. Voy a correr aunque no queden en mi energía. Pero voy a correr a Él. Voy a abandonarme a Él. Voy a confiar en Él. Sé que los días que vienen se ven difíciles. Pero serán mejores. Sé que el tiempo viene se ve angustioso. Pero será mi mejor tiempo. Mi mejor época. Mi mejor temporada. Mi más grande victoria. Viene hacia mí. Él se dio prisa. Le hago una pregunta. ¿Cree que David tenía miedo? Claro que sí. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es moverse a pesar de lo que está viendo, oyendo o sintiendo. Valentía es vencer el temor. Valentía es vencer la opacidad. Valentía es vencer la cobardía. Valentía es vencer lo que todo el mundo detiene. Usted corre. Usted avanza. Usted se va en avanzada. Y esto a mí me gusta. Porque la palabra dice. Entonces corrió David. Y se puso sobre el filisteo. Y eso a mí me da tremenda revelación. ¿Por qué? Porque hay gente que usted no le puede pedir que corra. Hay gente que usted no le puede pedir que se dé prisa. Hay gente que aunque Dios quiera bendecir. Ellos todos piensan. Todos discuten. Todos murmuran. Todos analizan. Pero hay gente como David. Aleluya. Que cree la palabra. Que corre. Que se da prisa. Que avanza. Que entiende que donde otros fracasan, él se levanta. Que donde otros quiebran, él más bien prospera. Que donde otros se rinden, él más bien avanza más rápido. David no solamente se dio prisa. Y qué bueno por aquellos hombres y mujeres como David. Que aceleran. Que corren. Que avanzan. Que van al nivel del que Dios requiere que corran. Aleluya. Y con eso también que empujan a su familia. Empujan a su congregación. Empujan a sus finanzas. Empujan a su negocio. Su empresa. Y se levantan por el poder de la palabra. Y David corrió. Su mano en la bolsa. Tuvo una piedra. La tiró con la onda. Iró al filisteo. Cayó sobre su rostro entero. El filisteo. Escuche esto. Y entonces él corrió. Versículo 51. Y se puso al filisteo. Y tomó la espada de él. Y lo acabó de matar. Esto a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca. Dios va a entregarte las armas que a otros bendecían. Para decirte a ti. Lo que otros usaron para destruirte. Dios lo usará para levantarte. Lo que otros querían usar para detenerte. Dios lo usará para que tú avanzes aún más. Y con la misma espada de Goliat. Le cortó la cabeza. David a él. Aleluya. Y cuando los filisteos. Dice la palabra. Vieron a su paladín muerto. Huyeron. Versículo 54. Me gusta esto. Y David tomó la cabeza del filisteo. Y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él. Las puso en su tienda. Como botín de guerra. Wow. Se imagina. Estaba ahí caminando por todo Israel. Él estaba en el valle de Ela. Subió hasta Jerusalén. Dejó ahí. Dice la palabra. La cabeza del filisteo en Jerusalén. Por eso es que las mujeres después cantaban. Saúl mató a mil. Y David a sus diez mil. Escúcheme. No conoceríamos a David. De no ser por Goliath. No se conocería el nombre de David. De no ser por el gigante que enfrentó. Y usted tiene que entender esto. Dependiendo del tamaño de tu desafío. Sería el tamaño de tu victoria. Dependiendo del tamaño de la prueba que tú superas. Es el tamaño de la bendición que tiene. ¿Por qué crees que José fue el de sí a ese nivel? Porque le dijo no a la mujer de Potifar. Fue un buen hombre en la prisión. Por eso es que José llegó. Donde llegó. David hoy nos da una carta. Una enseñanza. Que aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor. Y nos guardamos en integridad. En santidad. En pureza. En convicción. Declarando que él pelea por nosotros. Y no amedrentando en nuestras circunstancias. Sino corriendo. Avanzando. Acelerando. Dándonos prisa. Entonces Dios lo honra. Con bendición. A mí me gusta esta parte. Escúcheme. Porque cuando entendemos que lo sobrenatural. Es lo natural acelerado. Cuando comprendemos que lo sobrenatural. Es lo natural acelerado. Entonces usted y yo. Ya no estaremos dubitando. Ni detenidos. Ni paralizados. ¿Qué hizo David? Se dio prisa. ¿Qué hizo David? Acerró. ¿Qué hizo David? Corrió más a prisa. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros. Yo quiero que usted salga conmigo para terminar. Y vea lo que hace David. Le corta la cabeza. Aquel día los cristianos huyeron. Israel obtuvo una gran victoria. Y David toma la cabeza de Goliat. Y empieza a caminar. Desde el baile de Ela. Sube hasta Jerusalén. Aleluya. Es un tramo muy largo. Pero por cada aldea que pasaba. Las mujeres. Los hombres. Todo el mundo. Iba viendo a David con la cabeza de Goliat. Y así es lo que Dios va a hacer. En este tiempo de pandemia. De pruebas. De circunstancias difíciles. Dios nos da la victoria. Y andaremos el botín de guerra. Y declarando como testimonio. Él ha sido fiel. Él ha sido bueno. Y esto me gusta. Para ir terminando ya. Porque él camina con la cabeza de Goliat. Por todo Israel. Sube a Jerusalén. Deja ahí la cabeza de Goliat. Para demostrarle que Dios nos salva con lanza. Con espalda ni con jabalina. Porque de él es la guerra. Deja ahí la cabeza de Goliat en Jerusalén. Y luego camina un poco más hasta Belén. Que es su casa. Y en su tienda guardó las armas de Goliat. Cuando una iglesia acelera. Cuando un hombre o una mujer acelera. El Dios de los cielos corre también. Acelera a favor de él. David venció porque tuvo prisa. David venció porque aceleró. David venció porque peleó. Sirvió a Dios. Dio la cara por su Dios. Y eso lo hizo prosperar. Y conquistar aceleradamente. Isaías 40.31. La palabra dice. Los que esperan en el Señor. Otra vez. Isaías 40.31. Dice. Los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Déjenme cerrar con esto. Dios está buscando. Hombres y mujeres. Jóvenes. Una iglesia que acelera. Que derriba gigantes. Que derriba sus temores. Que vence al pecado. Que vence la carnalidad. Y se para en la brecha. Gente que toma las mismas armas con que el enemigo quería destruirnos. Hablo de las redes sociales. Los medios de comunicación. La educación. El gobierno. La empresa privada. Que se levanten empresarios. Que den la cara por el reino de Dios. Que se levanten maestros en las escuelas. En los colegios. En las universidades. Que den la cara por Dios. Que se levanten médicos. En enfermeras. Especialistas. En los hospitales. En las clínicas. Que den la cara por Dios. Que se levanten. En todos los estratos de la sociedad. Hombres y mujeres como David. Que dan la cara. Ganaderos. Agricultores. Empresarios. Profesionales. Gente común. Hombres de todos los niveles. Y todos los estratos. Jóvenes en las escuelas. En los colegios. Jóvenes en las universidades. Dan luz. Testimonio. De que el Dios de los cielos. Nos ha llamado. En medio de una sociedad. Que cada día más se pervierte. Que pierde los principios. Que pierde los valores. En medio de una sociedad. Que cada día más. Se pervierte. Que es bueno encontrar. Hombres y mujeres. Violentos. Como David. Que su fe. Grita. A quien sirve. Que sus valores y principios. Gritan. A quien sirve. Gente que accedera. Gente que se da prisa. Para poner en alto. El nombre. Del Dios. De los ejércitos. Vamos a orar. Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por aquellos que me escuchan. Y me ven. En muchas partes del planeta. Quizá. En diferentes plataformas. Formas digitales. Gracias Señor. Por permitirme. Hoy hablar. Este tema. Para que nuestro pueblo. Tu pueblo Dios. Acelere. Ponga el pie en el acelerador. Y avance. A mayores niveles. Todos enfrentamos desafíos. Hoy más que nunca. Enfrentamos grandes desafíos. Financieros. Emocionales. Aún espirituales. Familiares. Pero tú eres nuestro Dios. Yo te pido hoy. Señor. Que tu hija y tu hijo hoy. Acelere. Se deprisa. Sean de aquellos. Que tenemos la capacidad. Cuando otros se ponen pasivos. Cuando otros se rinden. Cuando otros no se levantan. Nosotros nos levantamos. No confiando en carros. Ni en caballos. Ni en ejércitos. Ni en armamentos. Sino en el Dios. De los ejércitos. Yo te pongo todo corazón. Hoy que me escucha y me vea. Toda necesidad financiera. Familiar. Toda necesidad que haya hoy. En cada persona. En cada vida. Señor. Toma el control hoy. De toda situación. Toma el control. De toda circunstancia hoy. Visítanos con poder y autoridad. Que tu gloria sea manifiesta. Que tu presencia. Hoy más que nunca. Sea manifiesta a nosotros. Muévete con poder. Y autoridad. Tú eres. La fuente inagotable. Tú eres. Nuestra fuente de energía. En medio de las circunstancias. En medio. De las circunstancias. Tú eres nuestro Dios. Y hoy declaramos. Que tú nos levantas. Con poder y autoridad. Que tú te paras sobre nosotros. Y nos das la victoria. Y muévete Dios. Con poder y autoridad. Muévete Dios. Levantando a aquel que está decaído. Sosteniendo a aquel que está débil. Levantándote a favor de aquellos que hemos declarado. Tus maravillas y tu victoria hoy. Señalamos nuevas fuerzas. Aquel que está enfermo. Hablamos sanidad. Aquel que necesita un milagro. Muévete. Con poder y autoridad hoy. Más información. 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 Gracias por ver el video